Encontrarte de pronto Encontrarte de pronto una extraña madrugada Desatarme el deseo cuando encontré tu mirada Un bombero que silba por las calles anunciaba Que el amor es el fuego y cuando prende no apaga Un chiquillo, las rosas y la luna son testigos Yo cazador de aventuras, tu vencedora de olvido Extraño amor, extraño amor, que es un amor tan mío Extraño amor, extraño amor querido Y mira que pasó, que estás clavada en mi corazón Y mira que pasó, que te acaricio de sol a sol Y mira que pasó, esta es la historia de un perdedor Y mira que pasó, te necesito cariño amor Música Un lugar escondido de esos que sirven de nido Como las manos sedientas, luna que olvida vestidos Un chiquillo, las rosas y la luna son testigos Yo cazador de aventuras, tu vencedora de olvidos Extraño amor, extraño amor, extraño amor tan mío Extraño amor, extraño amor, extraño amor querido Y mira que pasó, que estás clavada en mi corazón Y mira que pasó, que te acaricio de sol a sol Y mira que pasó, esta es la historia de un perdedor Y mira que pasó, te necesito cariño amor